1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Se movía, se movía, se movía La tierra se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestra vida Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como las verdes que te enseñan Y yo te tenía bonito como... Como sigue bailando la cumbia mi gente Huepa, 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 huepa ¡Ándale Juana! ¡Ándale Juana! ¡Ándale Juana! Se villana de una bella pana, porque aquí ya empezó a bailar Esa manena de pana, no va a ser hasta suya Y baila entre ni la juventud a mi abrocerá Dame tu menina que yo me caí en la cura Porque hay que bailar de floresta donde quiera Porque hay que bailar de floresta donde quiera Porque hay que bailar de floresta donde quiera ¡Ey! ¡Hipa! ¡Ey! 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 Y baila como Juana la Cubana El ritmo que te diste, tu sabote como jugo de pátala Baila como Juana la Cubana Tu papá te va a bailar, tu papá te cuero rocana Baila como Juana la Cubana Y te baila en la cuanta, te quita hasta la cinta de la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Cómo! Huepa, 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 que la cumbia sabrosa para ti ¿Con quién? Oye, ve, maco ¡Safros y calientes! ¡Oye, chamaco! ¡Eres! Y aquí es una reyacuana Con el que ya empezó a bailar Es la culina tu pana Y te pasen hasta tocar Viva tu experiencia con la fiesta ronda Con el que ya empezó a bailar Con el que ya empezó a bailar, tu cabrón Y te despedirá donde quieras Con el que ya empezó a bailar, tu cabrón ¡Ey! 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 Baila como Juan a la Cubana 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 Oye, rock Y este es el Gocito de los que estamos Marbeis, el maestro del bajo Dale con grita sabrosa Y para que sigan bailando Si no se han casado, mi gente, bonito, venga Oye, Gocito, arena Oye, y el grito de las señoritas A ver, no las escucho hasta acá arriba, chamacas Andamos hasta acá arriba y ustedes hasta allá abajo El grito de las chingonas Venga, y el chifleo de los hombres chingones Eso, compadre Venga, todos juntos vamos a gritar con sabrosa y caliente Pero con injundia, con injundia Venga, dice, a ver si es cierto Venga, dice, San Juditas A huevo, San Juditas A huevo, a huevo A huevo, a huevo A huevo, San Juditas Venga Y palma, palma, palmas arriba Palma, 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 palma arriba Palma, palma, palma arriba, mami Palma, palma, palma arriba Muévelo, muévelo, que es sabroso Muévelo, muévelo, como no va Ven a bailar, mami Ven a gozar, mami Oye, muñequita, dice Un, dos, tres Oye, chato, dime con quién Muñeca, porque ya está descrito a muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque ya está descrito a muñeca Muñeca, porque es que te portas así Ayer me dijiste que mañana, mañana Que pasa, que he pasado Y así va la semana Y yo esperando, esperando Ay, no se puede ver ¿Qué pasa que esquiva? ¿Qué pasa que esquiva? ¿Que pasa que enfoque? ¿Qué pasa que esquiva? ¿Por qué? ¿Qué pasa que esquiva? ¿Por qué es que esquiva? ¿Por qué es que esquiva? ¡Por qué! ¡Esquiva! offset, transcend gained Oye, sabroso, sabroso, sabroso ¿Qué pasa, cariño? Oye, negra, porque te amo, Prieta Ayer me dijiste que mañana Mañana Que pasa, que he pasado Y así va toda la semana Y yo esperando, esperando Ay, no sé por qué Te poraza de esquipan, por qué, por qué Te poraza de esquipan, por qué, por qué Te poraza de esquipan, 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 esquipan ¡Esquipan! Sigue bailando, sabroso y caliente Qué bonito la goza, mi gente bonita Tierra colorada Como lo goza, venga, sigue bailando la cumbia Dice, dice bonito ¡Y un, dos! Oye, porque te quiero ¿Con quién? Tu cariño Con tus solitos Sabroso y calientes Con tus mentirosos no me mire Tu mirada tierina y me enloquece Desde tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Y mirete, mirete tu soquito Ay, mira, mira, tan bonito Y mi corazón Mucha sed de gargito Y mi corazón se hace pedacito Y el siguiente es un poquito A mirar, mirar, qué bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Eso como goza, como lo goza, venga, dice Oye, ¿por qué te quiero? Hey, cariño Por tus ojitos Yo no quiero tus mentiras esta noche Oscuridad llena y de rebroche A poquitos mentidos dos no me miren Tu mirada tirina y me enloquece Y miente, miente tus ojitos Ay, mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Ay, mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Vamos! 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 Denme el aplauso ¡Gracias por ver!